Cuando yo hablo de disciplina, hablo en entrenarte en el arte de comenzar y terminar. Eso es lo que es disciplina, ¿ok? Porque muchas personas comienzan, pero pocas terminan. ¿Cuántos libros comienzas? ¿Cuántos libros terminas? ¿Cuántos cursos comienzas? ¿Cuántos cursos terminas? La disciplina es el arte de comenzar y terminar, ¿ok? Hay que dejar de quejarse. Tú tienes que ser una persona disciplinada porque tienes hábitos de alto rendimiento. Dice Napoleón Hill, si tú no puedes hacer grandes cosas, haz pequeñas cosas a lo grande. Es decir, si yo todavía no puedo hacer lo que hace Grant Cardone, todo lo que hacemos pequeñito lo hacemos en grande, con la mejor experiencia, con el mejor servicio al cliente, cuidando los detalles. ¿No ves? Cada lámina de esto está cuidado con amor para ustedes. Está hecho bello. O sea, hay un montón de personas, diseñadores, gente de vídeo haciéndola detrás. Entonces, no estoy haciendo algo muy grande. Ok, no tengo 100 mil personas en vivo conectada, pero no importa, estoy haciendo algo pequeño muy a lo grande, ¿ok? Para que lo podamos tener. Entonces, aquí pueden ver que hay nuevos hábitos. Yo lo único que te quiero decir es que la mayoría de personas cree que los hábitos nada más es entrenar y comer saludable, y de ahí no sales, ¿vale? No, hay demasiados hábitos de éxito, yo les llamo de éxito, que tú puedes tener. No me preguntes cuáles son mis hábitos, porque te voy a decir algo. De una persona real, sensible, consciente en esta vida, los hábitos cambian, ¿ok? Como los estados de emociones. Pero hay rutinas de hábitos que se llevan a cabo la mayoría de los días. Incluso la gente que es súper fit, la gente que es altamente entresiva, hay un día que hace el cheat meal, que come lo que le da la gana, porque ahí es donde está la flexibilidad. Entonces, lo que te va a hacer el éxito a ti es crear una rutina de hábitos. Es una tareita que te quiero dejar. ¿Cuál va a ser la rutina de hábitos que tú vas a querer instaurar? ¿Por qué? Porque tarde o temprano, tarde o temprano, la disciplina te va a dar tracción. Y la tracción te va a llevar a sitios donde tú nunca has ido y nunca soñaste ni siquiera, que es lo que me ha pasado a mí. Pero yo ya, este es el pacto que quiero. Quiero que seas una persona que asume compromisos. Napoleón Hill decía que el punto de partida de todo logro es el deseo. Yo sé que todos ustedes desean mejorar, pero tienen que hacer compromisos. ¿A qué se comprometen hoy? ¿Ok? ¿A qué se comprometen hoy? Porque yo te digo, mira, en la vida hay que lanzarse con y sin miedo. Y nuestra valentía es nuestro mejor paracaídas. ¿Ok? Porque cuando tú te lanzas, tú dices, ya me lancé, ya hay que resolver. Y ese es tu paracaída. ¿Ok? Entonces, lánzate siempre. Aún cuando tengas un poquito de miedo, a veces yo digo, mira, porque tengo miedo, creo que tengo que hacerlo. O sea, si me está incomodando es porque yo creo que tengo que superarlo para poderlo trabajar. Tú hoy debes de comprometerte a cambiar tu realidad con una nueva mentalidad. Y hay pequeños compromisos, como por ejemplo, todos los días le voy a dar seguimiento a un cliente. Voy a leer 10 páginas al día. Ya, solamente 10 páginas al día. Hoy voy a comenzar un reto durante 30 días. Voy a publicar un post. Todos los días durante 30 días. No es para quedarme toda la vida haciendo eso. Es para asumir el compromiso. Voy a pedir un consejo todos los días a una persona referente. Hasta el panadero que siempre me sonríe. Oye, ¿por qué tú siempre estás tan feliz? Voy a crear algo nuevo todos los días. Yo todos los días creo mínimo una diapositiva. En papel o en digital. Todos los días creo una diapositiva mínimo. Atrévete a vivir una mentalidad de éxito. Cada vez que tú te estás pensando. Ay, es que no puedo. Mentalidad de éxito. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver con los recursos que tengo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Gracias.